La definición de zapatilla polivalente con 135 euros de precio de venta recomendado y 320 gramos de peso, estas Mizuno Wave Daichi 3 se renuevan para ser una de las zapatillas que probablemente mejor se adaptan a un mayor número de circunstancias diferentes. Bueno pues aquí las tenéis la Mizuno Wave Daichi 3, nosotros es uno de los ejemplos que ponemos como zapatilla polivalente y es que yo creo que puede ser utilizada por muchos corredores en cuanto al tipo de corredor para muchas distancias vale un rango en cuanto a rango y también para diferentes terrenos son estos tres puntos que solemos tocar. Por debajo como zapatilla más rápida estarían la Sayate 4 y para zapatilla un poco más larga distancia, gente más pesada, estaría la Mujin 4. Tenemos esta Daichi 3 donde se mantiene la suela, donde se mantiene la media suela y donde han mejorado el upper y poco a poco lo van mejorando. Una zapatilla para corredores de peso yo creo que medio pero incluso podemos estirar un poco más vale porque bueno primero porque tienen aquí una estructura de talón realmente fuerte para darnos soporte a la gente que pesa en estos pesos medios vale como veis el chasis potente en esta parte trasera después el sistema wave este sistema de amortiguación más más mecánica con esta wave cóncava aquí lo tenéis una especie de onda vale wave onda que sobre todo también da estabilidad a lo que es la zapatilla fijaos por ejemplo como me es muy difícil doblarla vale hacer así retorcer a esta zapatilla por lo tanto ahí tenemos sujeción tenemos estabilidad tenemos soporte y después también tenemos cierto también cierta sujeción en la zona media del pie mientras queda más limpia toda esta parte de aquí delantera para correr más libre en cuanto a distancias deciros que por definición estas wave daichi 3 están hechas para correr distancias medias pero como os digo zapatilla polivalente que puedes coger distancias más cortas si sois por ejemplo corredores más pesados y la podéis estirar fijaos tengo aquí mis manos en el maratón distancias más cortas si sois corredores más pesados y distancias más largas de maratón si sois corredores pues más ligeros y que tenéis más técnica por lo tanto polivalencia de todas formas deciros que fijaos perfiles medios en esta zapatilla 29 milímetros detrás 17 milímetros delante lo que hace un drop de 12 milímetros en estas daichi 3 también deciros que la media suela es de app plus este material que mizuno va utilizando y después después han incorporado también debajo de la plantilla que os lo va a enseñar fijaos este material aquí naranja que estáis viendo aquí es euphorix es un material más ligero y con mayor respuesta en la zona de debajo de la plantilla vale también una cosa que me ha gustado mucho para si queréis estirar un poco más de kilómetros la lengüeta espectacular acolchados potentes de hecho es una de las cosas que se ha renovado y se ha mejorado para que no entren piedras y fijaos también para que no se muevan con el paso de los kilómetros como tienen estos dos pasadores y se ha hecho mucho más acolchada esta parte de aquí la verdad es que es un gusto poder meter el pie aquí dentro porque son colchones absolutos después la zona del collar no tiene tanto acolchado vale estamos hablando de una zapatilla de distancias medias no se busca tanto quizás la comodidad de ser sino ese punto intermedio y luego el sistema x de array con por ejemplo bandas de flexión y un sistema destinado sobre todo a dar dinamismo a la zapatilla fijaos como flexa muy fácil vale y yo creo que flexa fácil muy progresivamente está mizuno wave daichi 3 vamos ahora con los tipos de terreno para esta mizuno wave daichi 3 y como os decía volvemos a ese punto hay de polivalencia quizás es en cuanto a la suela que estáis viendo aquí quizás sea uno de los puntos que yo creo que sí que tiene menos polivalencia porque para mí en mi opinión yo creo que va a ir mejor sobre terrenos más bien compactos vale o un poco descompuestos pero en todo caso no no excesivamente bien para terrenos más grasos vale por lo tanto yo creo que terrenos más bien compactos fijaos una suela compuesto michelin como viene haciendo mizuno en estas últimas versiones tanto de las mucin de las ayate o de estas daichi michelin multi taco como estáis viendo aquí poca prominencia vale pero tiene algunas combinaciones con algún taco de mayor prominencia y algún taco de menor prominencia como veis aquí colores diferentes para dar una cierta estabilidad aquí en la zona lateral unos tacos yo creo que en una mayor prominencia y después en la zona del talón fijaos este súper súper trozo aquí de goma para incrustarlo sobre el terreno para que no se mueva la zapatilla cuando pisamos para tener más durabilidad en estas mizuno wave daichi 3 después deciros que es una zapatilla donde por ejemplo se ha renovado todo el tema de protecciones aquí en la puntera fijaos una goma bastante ya más contundente vale pero pero luego va perdiendo intensidad aquí lo tenéis para dar más amabilidad y fijaos como deja la zona está de flexión más libre para dar el dinamismo luego protegida no es de las más protegidas por ejemplo la mu jean 4 quizás sea más protegida pero sí que la vamos a meter por terrenos yo creo que semi técnicos o algún paso también técnico sin mucho problema porque la zapatilla también es consistente vale a la vez yo creo que por ejemplo sobre todo la zona está de aquí delante va a transpirar luego un detalle también que nos ha gustado bastante es el reflectante en la zona central aquí tiene tiene un reflectante vale toda esta zona aquí no se ve excesivamente cuando cuando a la luz del día pero luego si le da un foco si se hace una foto por ejemplo con el flash pues aquí sale la zona reflectante y luego la plantilla en eva como habéis visto antes os la enseño vale una plantilla que bueno no tiene mucha historia y si eso sí hace un forma un poco la forma para adaptar el pie a lo que sería el interior de la zapatilla bueno pues la mizuno wave daichi 3 poco a poco la ja la casa japonesa que va puliendo detalles sobre todo en el upper y zonas colindantes dejando la suela michelin igual y esta media suela también con muy pocos cambios respecto a versiones anteriores con esta combinación de materiales ap plus euphoric y el wave con cabo y eso sí puliendo detalles cada vez más en el upper para hacer una zapatilla que ahora yo creo que es más cómoda yo creo que es más amable vale y más dinámica fijaos como es una zapatilla yo creo que realmente cómoda sobre todo para hacer al final una zapatilla polivalente que podéis utilizar como os he dicho en un amplio rango de circunstancias y por ejemplo una de las zapatillas de las que podemos tener en nuestro armario seguro y después ya tener cada una un poco más específica para algunas cosas pero está seguramente nos va a ir bien para todo bueno pues nosotros probablemente probaremos estas mizuno wave daichi 3 donde en vuestra página web en trailrailreview.com hasta la próxima